de la democracia presentó la misión de observación electoral que estará activa para estas elecciones. En total son 78 observadores y observadoras que se van a desplegar a siete departamentos del país. Esta misión de observación electoral estará participando en las próximas elecciones el día domingo 4 de febrero, donde vamos a abocarnos a elegir presidente y vicepresidente de la República y las diputaciones de la Asamblea Legislativa. Esta misión de observación electoral va a estar compuesta por 78 observadores electorales, de la cual hay una característica interesante y es que 51 de esos observadores son internacionales, que provienen de Estados Unidos, de Alemania, Bélgica, Suiza, Nicaragua, Guatemala, y además tenemos coordinaciones con otros colegas que provienen de Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Va a estar distribuida en 61 puntos en centros de votación.